Amigos, sean bienvenidos a un video más Ahí pues ya están cargando al toro que se van a estar llevando Ahí está Nery, ahí está Christian, ahí está Brian Vean qué bonito, es bien grande, está galán Y pues ahorita no se lo están amarrando y todo No costó en subirlo, verdad Entonces ahorita lo van a amarrar bien para que cuando nos veamos, verdad Con el movimiento del farro no se golpee Entonces por eso se le va a amarrar Y pues ahí está Rosy ya listando el líquido Porque lo vamos a amargar, como les decía anteriormente en un video De que nosotros no acostumbramos a marcar con el fierro quemado Sino con un líquido Es que el líquido pues quema lentamente Pero solo quema lo que es el pelito Entonces el panado no sufre En cambio cuando se marca con fierro caliente Pues a veces se encona, cuesta que seque Y a veces se le hace una gran herida Entonces por eso Bueno ahí va ahorita Brian Este ahorita lo La va a marcar Va a marcar el zorro, verdad La va a marcar, digo yo Lo va a marcar Ahí está Ahí está Nelly Pues ya está poniéndolo Seguro, verdad Para que no se golpee y todo ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? ¿Cómo va a ir? ¿En serio? ¿Por qué sí? Bueno pues allá va el camaromba Profesor Allá va el profesor ahorita se lo lleva La mamá se llamaba maestra Por eso ahí le pusieron profesor Y cuando tenga su cría le van a poner alumno No, maestra va a ser La mamá dice que se llamaba maestra Ah, va y va el profesor El alumno El pelo alumno Lo que más fue El que se quedó Porque lo quiere Ver el señor Bueno entonces seguimos Este aquí está este floreteo Aquí quedó este otro Que este Seguramente Dios Para el sabal, verdad Así es Ahí está Mene Y también Aquí en el futuro, verdad Van a estar las sembritas Y todos nos van a estar dando ya grandes Nos van a informar Seguramente Dios Miren Hola Digan whisky Miren que chulada usted es Entre todas ellas está una yercita O yercito Siempre hay una yercita Uy Uy, digo yo Ahí está Mene Uy, uy El que tiene careto El que tiene careto Que tiene manchas Ahí está Mene Ahorita están comiendo Esto es hilo Lo que ven aquí Vean Como huele Ajá Ahí están Estos están a la venta No Solo las hembras no Ah Los machos sí Entonces Este Las hembras no están disponibles O sea no están a la venta Solo los Los machos Son cinco Los que hay aquí Y aquel seis Siete con el que se fue Se fue el profesor Se fue el profesor Iba llorando Iba llorando Iba llorando De todos Sí Y estos girolandos Ese y aquel otro Vean En sí Es diferente El precio Verdad Ellos los tienen En los semificales Digamos Negociables Para ustedes Ajá Hay que Y estos otros Los terneros Verdad Estaba hablando El don Que También Mene Donde Este Guir Este guirolando Este y este Y aquel Los guir Están en trece Trece mil Ajá Negociables También Negociables Negociables En sí En otros lados Allá en Chiquimura Todos están En dieciocho Diecisiete Y así Aquí pues es donde Uno puede hacer Un animalito Verdad Ustedes Negociables También Es de que Platicarlo Porque tanto Ustedes Como O uno Tiene necesidad Entonces Es para Para ir Platicándolo Verdad Y ya De llegar a un acuerdo Se ayudan tanto Las personas Como uno Sí Como el que Lo va a llamar Y el que El que Lo vende También Sí Ajá ¿Cómo se llama? ¿Es el profesor? Profesor 2 Dice ahí Ajá Ese es el hijo Negociables De la bata Ajá ¿Verdad? Ese se le puede agarrar Rosy Vaya a pasearlo ¿Vaya pasearlo? Solo agarre Lo de aquí Pero de allá Al otro lado Porque ahí No pasa por el tubo No Pero aquí Se le pone un lanza ¿Ves? No Con la mano Sí Así A ver Yo creo que Quiero ver el nombre Es al careto A ver cómo se llama Este Ahí está el careto Miren El famoso careto Hola ¿Y cómo se llama? Gamo 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 Hola Gamo Ya no se llama careto No que se llama Gamo Así es Miren qué belleza Y aquí ¿Cómo se llamará? ¿Cómo? No se llama? No se llama 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 Aquel tiene Que no Muy bien Es el tambo ¿Cómo? Tambo Tambo Ahí están Miren Ahí hay dos Están a la venta Ustedes lo pueden observar Bien Ahí está Miren Ahí está Miren Ahí está Miren Qué bonito El gamo Serían estos Que están De este lado El colorado Y el cenizo Está bueno Miren Ahí están Preciosos Así que Están disponibles Lo va a mandar a Rosy Lo va a mandar a Rosy No, no No dice Cuando se fue El profesor Dice Ay ese se parece Al camarón Dice Con quien dice Lo voy a domar Otra vez El careto Mire El careto Como se voltea A ver para acá Hola Gamo 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 Precioso Ahí está Nosotros Todos Ahí en descripción Pueden ver los números De teléfono Y ustedes pueden preguntar O algo Cualquier cosa Verdad Y se lo llevamos Hasta donde ustedes Digan No tengan pena Hasta allá Lo vamos a dejar No se preocupen Así es Entonces Cualquier duda Que tengan Pues ahí las estaríamos Nosotros resolviéndolas Y esperamos De que Siempre nos apoyen Con sus vistas Sus likes Sus comentarios Ya que nosotros Verdad Yo siento que Cada día Nosotros Tenemos ese entusiasmo De seguir Cuando miramos Que nos Que nos dicen ánimo Entonces uno Como que Le echa ganas Sí Y gracias Pues ahí estamos De lado También gracias A los escritores A todas las personas Que nos ven Pues es una bendición Y ya sentimos Nosotros Que también Es parte De la familia Porque ya Nosotros Como que Estamos comprometidos Con ustedes Ustedes Nos miran Y nosotros Nos sentimos calidad Así es Ajá Entonces Así que ya Ustedes pudieron observar Los 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 chivos Y entonces Están disponibles Hay que ponerle Una maestra Hay que comprarle Una maestra Bueno Entonces Dejamos este video Por aquí Nos vemos En un próximo video Y bendiciones Hasta la próxima